Los himnos de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Israel interpretados por el grupo musical de las Fuerzas Educativas del Záfaro, el Ejército de Israel. Y en el de sus tiempos la guerra, al sonoro rodir del camión. Y en el de sus tiempos la guerra, al sonoro rodir del camión. Señor, gracias a tus pies, tu linda, de la paz, de verdad, que vivimos. Y en el cielo, yo te lo desvío, por el de los que Dios te escribió. Me haces flor, donde extraño la vida, con palabras, los tratan de suelo. Y en su patria, que vida, que es el cielo, un salón, un salón, un salón, un salón, un salón, un salón. Y en el de sus tiempos la guerra, al sonoro rodir del camión. Y en el de sus tiempos la guerra, al sonoro rodir del camión. Y en el de sus tiempos la guerra, al sonoro rodir del camión. Y en el de sus tiempos la guerra, al sonoro rodir del camión. Para las hijas y tantas oligas, un recuerdo para ellos de gloria, un favor para el riqueiro, un sueco para ellos, un sueco para ellos, un sueco para ellos, un sueco para ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!